Música Bueno, pues me han entregado este tostador para ver si lo puedo reparar Lo he conectado a alimentación eléctrica y no funciona Entonces vamos a ver que es lo que le pasa No he visto nada así por el exterior, por lo tanto puede tener algún problema interno Bien, tiene unas patas de plástico y al quitarlas dentro pues está el tornillo para poder desmontar el aparato Bueno, como se puede observar, esta resistencia está partida aquí Por lo tanto no tiene continuidad, ni puede pasar la electricidad Y eso impide que se caliente y que haga su función Música Al haberle cortado aquí un trocito al aislante, a la mica de donde va colocada la resistencia Pues lo que hago es alargarla Esto es muy difícil de soldar Puesto que la temperatura al calentar y dilatar la vuelve a soltar Por lo tanto, la única forma con la que yo he reparado algunas veces es retorciendo la resistencia Y eso es lo que voy a hacer aquí Y eso es lo que voy a hacer aquí Al haber hecho esto me da un poquillo más de espacio Me va a sobrar resistencia por aquí Y también lo que he conseguido es no reducir la longitud Porque si se reduce la longitud, va a aumentar el montaje Y la resistencia va a bajar Y esa intensidad que va a pasar va a hacer que se funda también de nuevo Y aquí tengo ya el sobrante de la resistencia Y de esta forma apenas ha habido modificación Y ahora todo es cuestión de retorcerla y que quede la continuidad asegurada Bueno, pues lo que hay que hacer es retorcer un poquillo esta resistencia Con mucho cuidado de que no se parta Bueno, pues lo que hay que hacer es retorcerla Y ya está Vamos a comprobar continuidad que antes no tenía Es entre este punto y este Efectivamente, ya está Este es el puente que une las resistencias Este de aquí, que es común a cada una de ellas Esta pita Y esta también Por lo tanto, ahora mismo están todas las resistencias Operativas Y entre esta y esta Debería dar también Perfecto Y esta otra También Bueno Pues vamos a asegurar esto un poquito Colocarlo Para que no haya ningún problema No tenemos corriente Y a ver si ya funciona Bueno Pues está colocada ya la pieza En su sitio Todo preparado Y vamos a conectar ya corriente Bajamos el Pulsador este Que es el que traba En la parte inferior El sistema Y ahí está ya funcionando Ahí está el punto Donde He unido la resistencia Como se puede ver Se pone el rojo vivo Pero bueno No solo ahí Sino Toda la resistencia Ese será un punto débil Posiblemente Al haberlo Trasteado Durará Pues Lo que tenga que durar Como se suele decir Pero mientras tanto Alguna tostadita Podremos hacer Bueno Pues Posteriormente Volveré a colocar La carcasa Y esto quedará Listo Este es el stop Para parar Y funciona todo Correctamente Bueno Pues veamos El funcionamiento De este tostador Clavija de alimentación Fase neutro Y tierra Que viene por aquí Neutro Y fase Que viene en la parte Superior De estas pletinas De cobre Tanto esta Como esta De aquí Esto queda desconectado Por completo Hasta que no se activa El mecanismo Que baja Y hace el contacto Aquí Por supuesto Yo ahora mismo Lo tengo desconectado Este mecanismo Tiene un pequeño Enganche aquí Y cuando baja Queda trabado Pero además de eso Tiene un pequeño Un bobinado O una bobina Aquí abajo Y cuando pasa Y cuando pasa la corriente A través de él Es decir Cuando yo conecto Este pequeño Transformador O bobina Actúa como un imán Y queda bloqueada Y queda bloqueada La pieza De forma Que hasta que no O el tiempo Programado Con el potenciómetro Este va a regular Tanto el tiempo Podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos Lo que sea O depende De la temporización Que tenga Pero vamos Yo creo que va por minutos Entonces una vez Que hemos temporizado Que activamos el mecanismo Queda conectado Pasado ese tiempo Temporizado Desconecta corriente Del pequeño imán Que se genera ahí Y desconecta Y de esta forma Con el mecanismo Del muelle Que tiene Al bajar Y subir La tostada Pues Saltan para arriba Ese es el mecanismo Que tiene Mientras no tenga corriente Esto no funciona Vamos a meterle Corriente Ahora ya tiene Entonces Al bajarlo Ahí se nota Una pequeña cispita ¿Ve? Y se queda enganchado Que queremos terminar Antes El periodo De tostado Le damos A este pulsador Y desconecta La bobina Y todo el sistema Hace que el resorte Desconecte Y termine El tiempo De De tostado Las resistencias Son unas resistencias Especiales De micrón De micrón Que Tienen una longitud Determinada Esos Son los ohmios Que van A hacer El impedimento Del paso De la intensidad De la corriente Además de Reducir también El voltaje En este caso Se ha partido Por aquí Lo he podido Reparar Retorciéndolo Pero la soldadura En este caso No es efectiva Porque Alcanza tan temperatura Que si lo hacemos Con estaño Al final Se va a derretir Decir que Esta resistencia Queda un poquito Tocada En esa zona De hecho Nada más Que se conecta Es el primer punto Que empieza a calentarse Porque claro La unión No es lo mismo Que si fuera Todo el material Completamente distinto Entonces Es posible Que no dure mucho Y que se vuelva Otra vez a romper Pero para eso Tenemos la posibilidad De Comprar otro Porque Esta resistencia No va a merecer la pena Con el precio Que tienen hoy Los aparatos De comprar una nueva Y hacerle el recambio Se compra el tostador nuevo Y yo creo que sale Mucho más económico Muy bien Muchas gracias Espero le sirva a alguien Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!